Por ahí, en este caso, vamos a tener un curso haciendo invitación a toda la población, cerrando el... ahora sí que las inscripciones se abren desde el día de hoy, y aunque es un poquito rápido, ¿verdad?, cierran el día 19, haciendo la invitación a la población, por ahí, este... es un curso de bolsa artesanal, en este caso, para... de antemano siempre la señora Joana, preocupada por los temas y aspectos de la economía familiar, como lo ha hecho en todo este trienio, pues, toda esta actividad se está llevando a cabo para que puedan hacer, que sabemos bien que es algo, pues, que usan todas las... todas las mujeres, y sabemos bien que esto le puede encontrar un motivo económico y puede hacerse para que le sirva para autofidencia en su familia. A la vez, este... se estará dando los días lunes, desde la primera semana de agosto, los días lunes y viernes, de 4 a 7 de la tarde en el CCPI, en donde está la cancha Leopoldino, por ahí estamos trabajándolo en coordinación con el ICAT, de antemano mandarle un agradecimiento siempre al licenciado Carlos Pellado Seade, que en estos tres años siempre nos ha apoyado en la coordinación de estos cursos y a todo su equipo. Claro que sí, el costo sería de 30 pesos, la cuota que cobra ICAT, y este... y sería nada más con los requisitos, sería INE y comprobante de domicilio, por ahí ya teniendo el padrón, se va a hacer un grupo de WhatsApp para que les envíen toda la información de qué material y pues son accesibles.